El moco, el moco, el moco ya lo verás Los niños que comen moco son pocos, son pocos Los niños que comen moco son pocos, son pocos El moco, el moco, el moco ya lo verás Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz Si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco Si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco El moco, el moco, el moco ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda Un gusto, un placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente Todos los días está la audición La Verdad de la Milanesa Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón Y Ramoncito Pintos inició con esta hermosa canción Hermosa canción dedicada a nuestra futura vicepresidenta de la República Lucía Topolachi Que como ustedes saben quedó pegada en un canal de televisión Cuando a Mujica le estaban haciendo un reportaje Y ella ya atrás de cámara Salía en el momento que se metía el dedo en la nariz Sacaba el moco, lo amasaba Y después le pegaba un tiquiñazo Quien sabe a dónde Fue a parar el moco de nuestra excelentísima señora vicepresidenta de la República Y exprimida dama Si estamos mal los uruguayos No hay nada que hacerles que estamos mal los uruguayos Yo no tengo nada contra nadie Ni discrimino a nadie Nunca discrimine a nadie Al revés Al revés He tenido problemas juntamente porque no discrimino Pero lamentablemente a mí me da profundo asco Que nuestra vicepresidenta esté ocupando un cargo esta mujer Que realmente no está preparada a pasarlo Creo que se ha perdido lo real El altísimo honor que significaba ocupar un cargo Nada más ni nada menos que presidente o vicepresidente de la República O senador de la República O diputado, representante nacional Ese honor, ese estar preparado para cumplir una tarea Se perdió totalmente Se perdió Llegó el progresismo, el mate, el alpargatas, el comerse las heces Es hablar de cualquier manera Y bueno, cualquiera entonces podía ingresar Y puede ingresar a ocupar un cargo en el Palacio Legislativo O en el Poder Ejecutivo Y lamentablemente es así ¿Qué quiere que le diga? Yo por lo menos pienso así Discúlpeme si hay algún oyente Que piense distinto Y que esté pensando Que puedo estar discriminando a alguien Voy a analizar Las palabras, las frases Realizadas por el Presidente de la República El doctor Tabaré Vázquez En conferencia de prensa En la cual se refirió Al vicepresidente de la República Actual todavía por unas horas más Raúl Sendik Y certificó Una vez más Para mí ya esto está laudado Que es el cínico más grande Que existe en la política uruguaya Y existió en toda la historia de la política uruguaya Porque soberbios hubo muchos Sin duda Agrandados Mala gente Ladrones Invergüenzas Chorros Pero cínicos en sí Con lo que realmente significa El cinismo en una persona Creo que el Presidente de la República Tabaré Vázquez El Presidente actual No lo supera a nadie Voy a leer y analizar Textualmente Lo que dijo Tabaré Vázquez De Sendik Dice El señor Vicepresidente De la República Ha cumplido A calidad Con la seriedad Y responsabilidad La función que le dio El pueblo uruguayo Al elegirlo Vicepresidente Ustedes se dan cuenta Lo que dice Que ha cumplido A cabalidad Con seriedad Y responsabilidad La función que le dio El pueblo uruguayo Pero Estamos todos locos Este tipo Nos toma el pelo En la cara Se debe cagar de risa Yo me imagino Que después que sale Se abrazará Con toma Y empezará A cagarse De risa Con un salgado Con todos ahí Sus asesores Y se cagarán de risa Y se levantaba Te pasaste Te pasaste Lo que dijiste Si estuve bien Estuve bien Viste la cara Que puse Porque es un actor Un actor De la comedia Nacional Un primerísimo Actor Sin duda Miren lo que dijo A continuación Porque Superó Lo que le leí Lo superó Totalmente Dice Refiriéndose a Sendik Ha trabajado Con honestidad Capacidad Y compromiso Al pueblo uruguayo El programa Del gobierno De su fuerza Política Honestidad Raúl Sendik Que tiene Sobre sus hombros Los actos De deshonestidad Más grandes Que se han visto En la historia Política Del país A cara Descubierta Capacidad Fundió La Encapta Baré Pero Escuchame No, no está tomando El pelo No me voy a calentar No me voy a calentar Porque Que es lo que quiere Él se para Con su carita De piedra Con su fisionomía De pastor Mentiroso Y nos caga Mentira Y se caga De risa De todos Nosotros Honestidad Capacidad Y compromiso Compromiso De Raúl Sendik No, este Este hombre Realmente Tiene que Participar De algún Premio Internacional Importante De cinismo A nivel Mundial Realmente De otra manera No se puede Concebir Que mirando Las cámaras De televisión Diga semejantes Disparates Que están reñidos Totalmente Con la realidad Que estamos viviendo En Uruguay Le importa Tres carajos Lo que estamos viviendo En Uruguay Lo que dicen Los medios De comunicación Del mundo Que hablan De corrupción Comprometido Y acorralado Por hechos Graves De corrupción Renunció El vicepresidente De la república Raúl Sendik Eso dicen Los portales Más importantes Del mundo En Europa En Estados Unidos En toda América En toda América En Centroamérica En todos lados En todos lados Ese es el rótulo Por el cual Informan Que Raúl Sendik El vicepresidente De los uruguayos Obligado Acorralado Hasta por su propia Fuerza política Debido a renunciar Y este Sinvergüenza Le dice Que ha trabajado Con honestidad Capacidad Y compromiso La verdad Sinceramente Creo que los uruguayos Si no nos avivamos pronto Si no hacemos un clic Si no nos damos cuenta Realmente Cuál es la situación Real que vive el país Estamos liquidados Es el momento De reaccionar Es el momento Que todos los uruguayos Tomemos conciencia De una realidad Que está ocurriendo Realmente Acá estamos viviendo Un problema Gravísimo Y es institucional Nada más Ni nada menos Que el vicepresidente De la república Renuncia Agobiado Y acorralado Por su propia Fuerza política Y por la oposición A un cargo De esa naturaleza Y acá no ha pasado nada Silencio total Mando una cartita Y me voy para casa Y nadie dice nada Y la oposición Hace pactos De silencio Escucharon bien Pactos De silencio Como los niños Como cuando éramos Adolescentes Si vos no contás esto Yo no cuento este otro Si en la carta No tiene Un tenor Acusatorio O de críticas Hacia nosotros Nosotros Vamos a hacer silencio Y damos vuelta A la página Pero por favor Estamos todos Locos De verdad Nos volvimos Tarados Somos unos imbéciles Y no nos dimos cuenta Que nos tratan Como imbéciles No tengo La menor duda Es el momento De pisarlos Es el momento De polemizar Y debatir En el parlamento El lugar Donde se debe Debatir Es el momento Indicado Es además El acto Más importante Que ha ocurrido En los últimos 50 80 O 100 Años En la política Uruguaya En democracia Y acá Dejan pasar Todo ¿Será verdad Que tienen el culo Sucio Los blancos Los colorados Y por eso Que se quedan Calladitos La boca ¿Será verdad Que porque No quieren Que la interna Blanca O la interna Colorada De alguna manera Se vea Perjudicada Cambiada Y por eso Se quedan Calladitos ¿Será verdad Que por eso La calle Pou No dice nada Se queda Calladito Dice 4 o 5 Pavadas Que son titulares Generales Pero no mete El cuchillo A fondo ¿Dónde están Los legisladores? ¿En dónde están? ¿Y estarán De verdad Con el culo Sucio Y tienen miedo Que Raulito Hable Diga algo ¿Será por eso Que nuestro presidente Dice tantos elogios? Porque será cierto Lo que se habla En todo el Uruguay Que si Raul Sendik Abre la boca Si esto Se termina Es Cerrá Atrás Y vamos Y se van Todos Se tienen que ir Todos Miren Yo tengo en mis manos Acá Acá Hoy estoy haciendo El programa En el quincho Del Bocón Y tengo en mis manos Acá Un montón De papeles Que son Lo que Me dio la UTE Por el pedido Informe Por la ley Me quiero morir No estoy hablando De legalidad O ilegalidad Estoy hablando De inmoralidad Es inmoral Miren Voy a agarrar cualquiera Voy a agarrar cualquiera Este del presidente Lo que comen En los restaurantes Más caros Del mundo En el Uruguay En el interior En Montevideo En el mundo Los hoteles Lo que gastamos De hoteles Y comida Solo eso No sé si es legal Si lo pueden pagar Con la tarjeta corporativa Hay quien me dice Pero como Si le dan viáticos Para ir al interior Además gastan En la tarjeta corporativa No era la tarjeta Para algún Imprevisto Que ocurra No Acá se paga Todo Todo Miren esto Miren esto Parrillada del Solís Miren que le estoy hablando En un solo mes En un solo mes 4.202 pesos Anyway 3.487 pesos Le gustó Volvió a Anyway 6.490 mangos Sigo Parque Hotel Jean Clevers ¿Saben cuánto gastó Ahí el presidente De UTE? 313 dólares 9.000 mangos Se gastó Sigo En el mismo mes Hotel Casino San Eugenio 1.330 pesos Hotel Casino San Eugenio También El mismo día El mismo mes Y el mismo año 2.860 mangos ¿Ustedes se han cuenta De lo que estamos hablando Nosotros Gastan plata Como nada Sigo Sigo un poquito más No se calienten Miren esto El hotel El hotel Todos reciben Todos reciben invitaciones De todos lados La pagamos Nosotros Nosotros La pagamos Cada uno De nosotros Pagamos Todas esas Invitaciones Truchas Truchas Que reciben Miren Fue a la suite Del nuevo hotel Del nuevo hotel Hamburgo En Hamburgo ¿Está? 276 dólares Anduvo por el regente Palace Hotel Anduvo por el ¿Qué es esto? Rond Point ¿Qué será? Otra vez al regente Palace Hotel Del centro Se fue a Salto A un hotel El Casino 5.950 Mangos En Salto Y agarró Y dijo Me voy a comer El restaurante Horacio Quiroga Ya Solito el hombre 1.023 Mangos Y nosotros Rascamos el bolsillo Hay tanta gente Que vive todavía Con monedas Que no tiene un mango Yo estaba viendo Recién acá Frente al devoto De Bolivia Al cuidacoche Se hablaba conmigo Hace 400 pesos En el día Está todo El santo día Llueva Frío Calor Recibiendo De a 5 pesos De a 10 pesos Y este hombre Se gasta 1029 pesos En una comida Al solo Les encanta Ir al exterior Andan por todos lados Viajando Todos los meses Todos los días Todos los meses Todos los días Acá en Río de Janeiro Se fue Ah Claro Y además Se fue en julio Para Porque está lindo allá Para hacer playa ¿Eh? Unas transporte Portadoras 270 dólares 907 dólares Del Windsor Hotels De Río de Janeiro Ciudad de maravillosa Casaravilla No me rompa Las pelotas No puede ser No jodas No jodas Realmente Es un disparate Lo que gastan El Oton Palace Hotel De Río También ahí metió 260 dólares 260 dólares Es insólito Esto Lo que Lo que está pasando Es decir Y son todos Iguales ¿Eh? Todos iguales Acá hay otro director Walter Sosa Walter Sosa A ver Walter La pasiva La pasiva de Maldonado 1800 mango La rueda parrillada 780 pesos Otra vez fue El mismo día La rueda parrillada 900 pesos Hotel Juana de Ibarburo Estos en milo Van como locos ¿Qué pasará? Ahora Yo no puedo creer Que el hotel Juana de Ibarburo Salga 2966 pesos Un día De hotel Un día De hotel Hotel Casino San Eugenio 2895 mango El hotel Carlos Gardel De Tacarembó Ay mamita Lo que gastan ahí No se imaginan Yo un día fui Pregunté Cuando salía Y salí corriendo Gastó 5.465 pesos Dos días Allí estuvo Tenía ganas De comer un chivito Cajatar ¿No? El presidente Ute tenía ganas De comer un chivito Y se fue ¿A dónde? A lo de Rubén Claro Se fue a lo de Rubén Pero la puta Que comió 2.752 Mangos Mire Esto es insolente Esto es una vergüenza Esto es A mi criterio Una inmoralidad Tremenda Y lo hacen todos No se la agarren Con Casaravilli Ni con Ami Ni con Gerardo Rey Ni con Walter Sosa Ni con César Brioso Por favor En serio No se agarren con ellos Ellos lo que hacen Es lo que hacen Todos Lo que el sistema Político preparó Esto es la pregunta Esto es la pregunta Esto es la pregunta que me hago Y me hace todo el mundo Lo cambiamos denunciando Como hago yo Lo cambia el bocón Lo cambia el movimiento Esto va hasta allá ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos? Que alguien me ayude 098344228 Que alguien me ayude Por favor Se lo pido Alguien que me ayude Mire Para terminar Voy a 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 hablarles De Patricia Ayala Seguramente Si hago una encuesta Y pregunto ¿Quién es Patricia Ayala? Me imagino Que la mitad No sabe quién es El 50% No sabe quién es ¿Quién es Patricia Ayala? No se canta Baila Que está con Tinelli Que no Patricia Ayala Es una joven muchacha Que salió Intendenta de Artigas En el auge En el furor Del Pepe Mujica Y la Topolansky Que la palanquearon La hicieron candidata Y la sacaron intendente En aquella corriente De todo lo de Mujica Ganaba Bueno Apareció Patricia Ayala Creo que es maestra ¿Está? Y fue intendenta Correcto Una mujer Joven Que hace intendenta Hizo un desastre Pero un desastre Hizo No hizo nada Mejor dicho No hizo nada Tan poco hizo Tan poco hizo Con todo el apoyo De la presidencia De Mujica Con todo el apoyo Del viento a favor El que venía Todo bien Se acuerdan La economía El gobierno Le daba vaguita López Todo el mundo No dijo nada ¿Cómo será Que se tira La reelección Y pierde? Pierde Lo sacaron Pusieron un blanco caram De la rañaga ¿Está? Pierde Patricia pierde Entonces Entonces ¿Qué es Patricia? Nada Nada Un invento De Mujica Que la sacaron Intendente Después Después Perdió No pudieron Renovar Porque fue tan mala La gestión Tan pésima Tan pobre ¿Está? Y ella Tan pésima Como intendenta Le quedó grande El cargo Le quedó enorme El cargo Que Al final Marchó ¿Está? Pero cuando Como dice la canción Esa Ramoncito No la tiene ¿Se acuerda? Cuando estaba medio muerto Hizo un tajo En el desierto Y el cañón Del Colorado Apareció Pero no apareció El cañón Del Colorado Apareció Esta Perdónenme señoras No quiero ofenderla Esta payasada De el cupo femenino En las listas Para mí Ellas mismas Se discriminan Con esa payasada Una barbaridad Una estupidez Que no tiene gollete Es como decir Somos menos Y queremos Que nos pongan De prepo Yo creo que eso No es democracia ¿Está? Partamos de la base Si vamos a hacer La democracia Vamos a hacerla Vamos a hacer una lista Como se hace en Brasil Votar a este sí Este no Individualmente Y dejarnos de joder Con la lista sábana No Acá En lugar de sacar La lista sábana La perfecciona Y dice El tercer lugar Tiene que ser Para una mujer El sexto lugar Tiene que ser Para una mujer En el senado En la cámara de diputados Tiene que ser una mujer Entonces Está Bárbara Es así Y qué hizo Mujica Y Topolaki Pusieron a Patricia Ayala En el tercer lugar De la lista Del MPP Chao O del sexto No me acuerdo Del sexto creo La sacaron senadora Es senadora La muchacha No supo ser intendenta Fracasó como intendenta El pueblo de Artiga Le dio una cachetada Y le dijo No Chiquilina No Andá Andá a prender Después volvé Intentá de nuevo Y es senadora Y aparece como senadora De la república Gana 12 mil pesos Por día Se dan cuenta De lo que estamos hablando Gana 12 palos Por día Ante el salario Y partida Le embolsa 12 palos Por día Ya sé Me van a venir Y decir No, no lo cobra Porque le da al partido Acá lo que quiera Ella cobra 12 palos por día Si se lo quiere dar Al Pepe Mujica La Topoleaz Que la MPP Haga lo que quiera Es cosa de ella Pero nosotros Le pagamos 12 palos Por día ¿Está? Y a lo que voy Ahora A lo que voy El sábado que viene Cuando ya la Topolaz Que sea vicepresidente A la república Y el cínico Se vaya de viaje Porque no pudo esperar Se va de viaje Chau Es un halago Para él Tener a la Topolaz De vicepresidenta Dijo que es un halago ¿Quién puede tener El halago De tener cerca A la Topolaz Solo el cínico Este lo dice Porque no lo es así No la puede ni ver No la puede ni ver Es más fuerte que él Eso ¿No? Pero él lo dice Bueno ¿Quién va a asumir De vicepresidenta De vicepresidenta De la república? Cuando Topolaz Que sea Nuestra excelentísima Señora presidenta De la república? Pues Patricia Ayala Estamos todos locos Pará Cerra atrás y vamos Vamos no No supo ser intendenta La sacaron a dedo La meten a dedo En el senado Y todavía Nos tenemos que bancar Los uruguayos De tener A Patricia Ayala De vicepresidenta De la república Cerra atrás y vamos Ramosito Y a otra cosa Y si tiene ahí Vámonos Con los mocos De la Topolaz Tiene los mocos De la Topolaz Y no tiene nada No tiene nada ¿Tiene? Bueno Póngalo Póngalo A ver si lo tiene ¿Dónde lo tiene? Póngalo Si tú quieres ser feliz Mete un dedo a la nariz Si tú quieres ser feliz Mete un dedo a la nariz Si quieres ser otro Póngalo Mente el otro Y saca un moco Si quieres ser otro Póngalo Mente el otro Y saca un moco El moco No vamos mañana Nos reencontramos En la mañana Con ustedes En la verdad de la milanesa Gracias Gracias